¡Gracias! 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 positiva ¡Gracias! ... ¿Qué es lo que hay que ver? Estábola... Es decir, que se trata de la ley de las fronteras, y en el rey de las fronteras, Se trata de hacer el rey de la ley, ¿cómo podemos hacer eso? Se trata de un rey de la ley. Pero la ley del rey de la ley del gobierno. oiaino a mi pegueis y eso es que no hay otra mpn ese tipo de rapidez ¿Alguna de la mpa? y a mi pegueis y el hombre está a partir de la semana o 2 y a mi pegueis pero mientras habló de la mazana de la dinámica mpn y preguntó que la mazana es que no se acercan y no se acercan ¿Qué es lo que se llama? el ámbito al sábado. ¿Y por qué no hay ni qué? Buey una extranjera fría toda la abierta en la abierta. Dómenos de una obra, el ámbito de la obra. El Nizar Ruma, el 98. La Ruma. ¿Qué es la que nos ha dicho? No, 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 ni, no, 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 no. ¿Hale? ¿Huario 6 de duro. La segunda parte, es una de las ciudades de los Estados Unidos que se presenta en el siglo XIX y se presenta en el siglo XXI y se presenta en el siglo XXI y se presenta en el siglo XXI. ¿Qué es lo que hacemos? i ayuntamente la acutisos midi aliji.'s la mavi. ma ¿Cuáles más grupos cómo la autenticidad es mayor al presupuesto? La reacción es la violencia. La violencia como la violencia. La violencia como la violencia el sul presupuesto es mayor al apacismo del ánimo. Entonces, si el pueblo no se puede asegurarse o no se puede asegurarse de la violencia. ¿Qué es lo que se puede hacer? en el ámbito del sábado. Como el módulo del sábado. El quanoon del delacido, el quanoon del jeney y el guzmán, el módulo del sábado. El módulo del sábado no es el que tiene que tener este sábado. Es un gran problema que se trata de la que el quanoon del jeney él no era de leyenda Están incluyendo el Talmud belligina El campeón Pero no es de 30 años No es un salve Por eso Abre el programa Un saludo Que lo hemos ¿También? ¿No? ¿También? La alcancía ... Tukhaek, no habrá gravedad a élás. ¿Ly? No, pero yo no me dejaba. ¿Cuál era el informe del conocimiento de la ley? Pues ¿con lo que fue? ¿Puedo decir que alguien se cree que había antes de la ley? ¿Puedo decir que no es como pensar en el conocimiento? ¿Listo? Lo que no me cuídais oír para hacer algo. ¿No me cuídais? ¿O lo que no me cuídais? ¿El conocimiento del conocimiento? ¿No me cuídais? ¿No? No me cuídais en la ley? y le hacía un gran guión. Es un gran guión. Yo era el ráig de la cama, me quedé en el dinero. Me quedé en la mitad. No me quedé en la mitad. Me quedé en la mitad. Los niños están ahí. Me quedé en la mitad. Yo estoy en la mitad. Y me quedé en la mitad. Me quedé en la mitad. Me quedé en el día. Me quedé en la mitad. Me quedé en la mitad. En esa parte. Hubiera la mitad. Le puse en la mitad. Me quedé en la mitad. Él me quedé en el mar. Él me quedé en el mar. Terminan él. No. Hubiera mis años, me quedé en 1. como le puse de la mitad. Fue de la mitad. Pero bueno. Ellos, me quedé en el mar. en el barco. chamelechis y el tío y el tío el tío y el tío del 3. La otra cosa es que él me dijo que sí, está en el 4. Me dijo ¿Qué? El 4. Dijo que él le dio aquí. Quiero decir, él me hizo el rey. ¿No? En el año 3. Pero él se trató con él. Pero él se trata de qué es lo que tiene. Es decir, hay una tendencia para hacer su respuesta. La idea es que puede ser algo que no se puede ser un poco más grande, sino que hay un punto que se puede ser un punto que se puede ser un punto. Como el tráfico de los tráficos. Y el tráfico de los tráficos no se sabe qué es lo que es el tráfico. El tráfico no es una cosa que se trata, el tráfico es una manera que se trata. el y igualmente عليك الاقتزام. ¿te aclamó? ¿no harcía que no? no a pensar hasta que tu llegue la fíciptima o el marido. ¿Hay un buddy que tiene una tarca del agua? No. Pero con la parte de tal que había que azar, la persona ebrio, en la zona de los vecinos. Y aza que no tenía un barrio Statonio. ¿No hay y si hay chauce, se le damos a la búsqueda de la escena o le damos a la escena de la escena. Es decir, hay una escena de escena con el amante de la escena. Así que yo le voy a buscar a la escena de la escena de la escena de la escena de la escena. En el rey, este es el módulo no se confía en este sentido. ... no hay ningún tipo de intercambio en este caso. Y no hay ningún tipo de intercambio en este caso. a la Es decir, que todas las autoridades que nos juntan en el mundo, están y todas las autoridades. Es decir, como este tipo de acción de la libertad del mundo. Las mezclas de la mezcla que tiene una mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla. Y una mezcla de mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla de las mezcla de la mezcla. y el Leninista. a la regla del Estado y la regla de los que sonidos. Debería estar allí. Entonces, yo tengo la regla. La regla del Estado y la regla del Estado. Y la regla de los que sonidos. Que los que das la regla de los que hacen sonidos. Después de esa regla, lo que tú ves de la regla del Estado y Andalucía. y . . . . ¿Y qué es lo que va a decir adquirir el CN que estábamos? Hiciendo, a la Citativa del CN que termine la акción del ratón. Cómoிar que,��� přuarkan enணimiento del CN, Sole woznal de salud, La que se muera el quiso del ámbiente y la relación la unidad. 白as son las leyes? ¿Qué es un caso de las leyes? Como losาacks del Cereón el Cereón, por ejemplo, ¿os? ¿Cómo se lesiona el Cereón el Cereón? ¿Qué es un caso de las leyes? ¿He Sharkado el Cereón el Cereón, por ejemplo, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿qué forma? ¿Dónde lo que买им? a las horas. del mundo. ¿Y yo quiero decir que ya está? ¿Qué es lo que se convierte en elok? ¿Tiene que decirle ala? ¿Tiene que ser el amor del aglio de la frontera? ¿. ¿Pues de que esté실 en el mundo? El Espíritu del Espíritu Almas que lleguen a la periceta, te cuelan? No, no. Nesteleyeño y el mejor para la gente, ¿eh? El mejor, pero no te pude en el mejor. Y no hay un mejor para la gente. Oye, te dirá, 1, 2, 3. ¿Há? ¿Qué te pude en el de octubre? ¿5, 13 o 5, 7? ¿Qué te pude en el mejor para la gente? ¿Quién lo hagan? ¿Quién lo hagan? ¿Quién lo hagan? ¿Quién lo hagan? ah Entonces el sufrimiento, quien le acionaba sobre él, sólo él alineado. El narrator ha visto en ese cambio y pues cuando hables un amigo, l ANEADADADALL census como sentíla, era una sola edadmalo y entonces él apareció en el taladmalo de Dios. ¿Dónde estuvieron? ascendOnó así como se planeó fucked el phrase del movimiento precisem puestado. El poner nada en el pero del cambio. La Iglesia de Jesucristo ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Hay que dejarlo de acá. Para que no te digan. Quiero decir, lo que sea. Sí, lo que sea. No, no. Quiero decir. Entonces, cuando hubiese un concierto de la ciencia, hay una ciencia. ¿Vale? 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 ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que se llama? La guerra de los ciudadanos Gracias. 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 y ¿Quién? 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 ¿Quién.. en la edad. aferas sumariyan, de girema 30, alabia, oye zoola o oye sabina hasta el cobre hamasi, se te cocinan de hecho que es muy bueno, ¿cierto? De girema a iye? alabia. Pero si es la que la escena, la escena de 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 ¿Lemais? La edad dinámica de la cienalía y el No hay mascolar ya no hay mascolar. عليه. لكن لو كشفنا ان الدولة المصرية هي اللي بتساعده او هي اللي بتحرضه او هو بيتاجر الطريق اللي هي المصحة بيها يبقى كده الدولة حكيسة ولا لها حكيسة. طبعا مسؤولية الدولة وهي شخص زون طبيعة خاصة لان هو الشخص العديل الوحيد اللي بتحصله بفكرة بالليه السيادة. فمسؤوليته صعب. رفض مسؤولية. حتى بعض الدول القوانينها الداخلية رفضت المسؤولية الجنائية للدولة. رغم انها تقرر بالمسؤولية الجنائية للشخص المعناوي. رأس لفتاح من الكثير. قالت لك الشخص المعناوي يسأل جنائيين. كملة دولة. لا يسأل الجنائية. تمام? احنا طبعا في القانون المصري ما عندناش مسؤولية جنائية للاشخاص المعناوي. وعندنا بس حالات فراضة. بس ما عندناش قعدة بخماصمة. عدة حالات على سبيل المصر. متناثرة في القانون الرحوات المصري. خلال نص يتكلم عن ايه? مسؤولية للشخص الليه. اللي معناها مسؤولية جنائية. طبعا ده نزوء ايه? دي رحوات يمكن ان توقع على الشخص المعناوي. لكن ما عنديش نص في قانون الرحوات المصري. يقرر المسؤولية الجنائية للاشخاص المعناوي. لكن في القانون الجنسي عند نص صريح. يقرر ويستسوي منها الدولة والانتدارات المحلية والليلات التابعة. آآ تابعيها مباشرة للدولة. يبقى الجريمة العالمية يمكن عن تنقلق الى جريمة دولية. الجريمة العالمية يمكن عن تنقلق مع الاتجارة المخدرات. لو لاينا الدولة هي التي تساعد بعض الموجنين على الاتجارة المخدرات. وما يجري ما دولية ولا دفع اتجارة. قال لله. اسرائيل ما لما تجيها بتشجع المواطنين بتاعها المهمة يبقى الثلاثونيين. من مرات المعيات. عشان يجبوا دي حاجة من الصمأ من الدولة. لكن لو واحد اسرائيلي راع هكبر واحد فلسطيني. الجريم مش حقصي. هو اللي حاجة العمل. لكن لما تكون حاجة ممنهجة او منتعادة الدولة او باسم الدولة او منصح الدولة يبقى هنا الرقم الثالث اه الحقق وهو رقم بالدولة. ده بالنسبة لي بالتنميز ما بين قانون الدول الجناني وقانون الجناني. طبعا اول اه الشبع مربوضة. سواء اه فينا العلق في اه اه فينا الكورية. ولا حتى في الاقتصاص لدينا آآ الدعمية والتنميز 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 البعض. لما تضع كده. جيب بعض التنميز. اه. 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 انقر على خواعد القانون الادولي. المون. الطبيعة القانونية. وهان ان هذه المباند لهذه الفكروس. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? 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 Eee? Los Gira, Gira, Gira. No, no. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 y no se les dañe los demás. en la norma de la norma. porque es una cosa que se llama Elyea y el progreso de la norma. si tú le asignan, por ejemplo, un desastre de norma y elãn de la norma y el amén y tú le asignan 3 razones. si es 3 razones, te asignan los 3 razones y los 2 razones te encontrarán en los 3 razones. no. ¿sí? ¿no? Flow debajo al Ministerio del Banco de la Hablays del Banco de la Habla. ¿no? ¿no? Si me dijo que me iba a danglar la 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 gente se ha convertido en el sistema de la autoridad. Y el sistema de la autoridad. Y la ayuda de la autoridad. La autoridad. Y el autoridad. El autoridad. Es decir, es decir, la autoridad. No hay una autoridad. Pero la autoridad. es ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Uy, Uy, Uy. Через lo segundo. ... 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 No hay más ni una ni una ni un ah estaba haciendo mi caso, se me escondiste. Se accedió. ¿Eso? 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 Porque lo que te accedió a mi opinión. ¿Eso? No, 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 no. ¿Eso? 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 ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que está pasando? o kía, ¿Qué es lo que te llamas? Esa es la casa de armas. El problema es el problema de la mazoa, de la mazana, el problema de la mazana, de la mazana, es decir que es un problema de la mazoa que no hay una mazana que no hay un problema. en el caso de la ley de la asesca en un oye en la ley de la asesca en el asesca en el oye a la oye a la ley y el mishakama del jefe de la leyenda. pero en la fiksikia, ya que es el jefe de la leyenda. Fue a mírne para que no nos hagas a hacer eso de ahí. En la ley de los estados, no nos hagas a hacer eso de la ley de la ley. Y ya está. y Gracias por ver el video.